Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar. Y es que resulta que se revela el plan que había detrás del cártel de Sinaloa para quitarle la vida a Felipe Calderón. ¿Por qué? A continuación te voy a platicar las cosas más monstruosas, viles, que llegó a planear Felipe Calderón intentándole darle la espalda al cártel de Sinaloa. Cártel que le había ayudado a disimular que se había acabado la inseguridad y que de tiempo después el mismo cártel pensaba arrebatarle la vida. Pero por una u otra razón el señor y así fueron las declaraciones ha corrido la vida, ha corrido con suerte, pero no quitan el dedo del renglón. ¿De qué se trata? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Charritos, y no cabe duda y es evidente que Felipe Calderón ha corrido con mucha pero mucha suerte. ¿A qué me refiero? Ha sido el expresidente, fue el mandatario que estando al frente del país pactó con el mayor número de cárteles posibles que existían y que existen aquí en el país. Además se asoció con el cártel más poderoso y tuvo como socio al Chapo Guzmán quien era el que encabezaba este cártel, el cártel de Sinaloa y que fue agarrando fuerzas gracias a Felipe Calderón. Sin embargo, hoy se revela información de personas que estuvieron dentro del cártel de Sinaloa que aseguran que hubo un plan para arrebatarle la vida a Felipe Calderón porque en diversas ocasiones quiso darle la espalda, quiso tender un 4 y que el señor era capaz de lo que fuera por mantenerse al frente del país antes de que se le viniera el país encima. Esto y más se revela de las monstruosidades que llevó a cabo Felipe Calderón y que además aseguran el señor ha corrido con suerte pero lo siguen manteniendo muy vigilado porque pues dicen que hay una que otra cuenta pendiente que cobrarle a Felipe Calderón que en verdad yo no lo dudo, digo una vez que entras a esto es muy difícil deslindarte y más Felipe Calderón, vayan a saber ustedes cuánto no pactó y dice así El Dimas, el plan del cártel de Sinaloa para arrebatarle la vida a Felipe Calderón y dice así En agosto de 2012 Ramón Eduardo Pequeño García quien fungió como jefe antisustancias ilícitas de la Policía Federal dio a conocer que el cártel de Sinaloa tenía intenciones de acabar con la vida del entonces presidente Felipe Calderón según está reportado en información del 10 de agosto de 2009 De acuerdo con la versión dada a conocer por Pequeño García el cártel de Sinaloa buscaba quitarle la vida a Felipe Calderón por lo que encomendó a Dimas Díaz Ordaz, mejor conocido como Dimas o el 6 cumplir con esta acción ya que el mandatorio ordenó la captura de algunos miembros de su estructura delictiva que ya había pactado antes Felipe Calderón con ellos que no iba a tocarlos, que no les iba a hacer nada y que aceptaba el dinero que les iban a entregar con el objetivo de que siguieran con esta ficción de que era el presidente que iba a acabar con la inseguridad por una razón u otra Felipe Calderón decide darle la espalda decide traicionarlos y por eso se dio la orden de que le arrebataran la vida a Felipe Calderón pero que hizo que hoy Felipe Calderón corriera con suerte vamos a seguir leyendo ya que el mandatorio ordenó la captura de algunos miembros de esa estructura delictiva por elementos de las fuerzas armadas además el gobierno federal había asegurado 30 millones de dólares además Pequeño García explicó que el plan de acabar con la vida descubierto por la policía federal estaba encabezado por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada es decir, estos habían lanzado la emisión, la orden al Dimas de que realmente quedara, o sea, acabar, acomodé a lugar con Felipe Calderón imagínense lo que hubiera pasado si en México hubiera sucedido esto el fallecimiento de un presidente por temas del crimen organizado y no porque él por haber sido una blanca paloma haber querido combatir sino por haber sido parte, cómplices imagínense nada más si de por sí andábamos mal nos hubiéramos ido a una crisis de inseguridad una crisis económica nos hubieran pasado tantas cosas y dice derivado de los reportes de inteligencia del gobierno federal se tuvo conocimiento de las amenazas realizadas por el cártel de Sinaloa digo, el cártel de Sinaloa encomendados por Dimas Díaz Ramos para una táctica para poder arrebatar la vida a Felipe Calderón en ese exenio Eric Older quien se desempeñó como procurador de justicia en Estados Unidos difundió un documento en el que informaba que los líderes del cártel de Sinaloa así como Vicente Zambada, hijo El Mayo planearon llevar a cabo ataques contra estadounidenses y edificios federales en México como represalia por los golpes de su agrupación por tal motivo la entonces Procuraduría General de la República indicó una averiguación previa ya que también afuera del periódico Debate de Sinaloa fueron colocadas varias cartulinas en contra de Felipe Calderón es decir que al señor presidente se le vería una debacle pero aquí la pregunta medular es ¿quién salvó la vida de Felipe Calderón? ¿quién fue el responsable o quién ayudó a Felipe Calderón para que hoy el señor esté como si nada? Enrique Peña Nieto, el PRI ¿quién ayudó a Felipe Calderón para que aún siga vivito y coleando entre nosotros? Por su parte, el calderón detalló que efectivamente el Estado Mayor Presidencial le informó de la existencia de un plan para atentar contra el avión presidencial en el que viajaba a una gira por el Estado de Tamaulipas y pese al enorme riesgo la visita a dicho Estado no se canceló por lo que se hicieron todas las inspecciones y protocolos necesarios Entonces, ¿quién creen ustedes? Y aquí tenemos a este personaje que dio sus declaraciones donde asegura que efectivamente Felipe Calderón había pactado y después muy cobardemente dio la vuelta a la situación cuando sentía que el país se le estaba cayendo y también asegura que fue también hubo pactos y también hubo ayuda no pactos, sino que hubo regalos de México hacia Estados Unidos para que lo ayudaran y lo protegieran O sea, todavía a los mexicanos nos costó la protección de este señor vayan a saber ustedes cuántas preas no debe haber regalado islas, terrenos, dinero, favores por eso estamos como estamos con gasolina, economía Entonces, todavía los mexicanos pagamos por las situaciones por las consecuencias de este viejo expresidente por andarse metiendo en ese tipo de temas que yo siempre he dicho a quien sale llano vuelve a salir son temas muy delicados y hay que tener mucho cuidado y si Calderón decidió pactar en aquel momento es porque le entró y le entró de lleno y si quisiera arrebatar la vida es porque algo hizo pero aquí la pregunta es ¿quién lo ayudó? Estados Unidos, el PRI ¿quién fue? Te invito a que me digas en los comentarios ¿quién crees que fue realmente? este, quien ayudó a Felipe Calderón a que ese día no perdiera la vida y por qué no ayudaron a un Moreno Valle por ejemplo que tenía Moreno Valle que no, que, que tenía Felipe Calderón que le faltó a Moreno Valle para que no sufriera una acción en su contra donde su vida pudo haber sido perdida ahora, aquí tenemos otra nota donde efectivamente Felipe Calderón niega haber recibido sobornos del cártel pero ¿qué es lo que tenemos? durante los juicios del Chapo Guzmán se reveló que efectivamente tanto Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron sobornos del cártel y no solamente eso sino que se dio a conocer que el mismo cártel era el que manejaba y tenía el control del aeropuerto gracias a este los favores que Felipe Calderón otorgó entonces todo esto es una faramalla digo, todo esto es un embrollo donde este tuvo que haber existido algo muy fuerte que ha de haber hecho Felipe Calderón y yo siempre he dicho esto Felipe Calderón es de tener cuidado este señor es de tener cuidado es un monstruo realmente y si realmente pudo librarse de las amenazas y de todas estas circunstancias por parte del cártel de Sinaloa que es uno de los más fuertes cuando estaba el Chapo Guzmán y que actualmente no lo dudo también este ¿qué hizo Felipe Calderón? ¿con quién pactó? ¿con Estados Unidos? ¿con el PRI? ¿qué fue lo que pasó? si tú tienes esa información compártela con nosotros porque aquí esto creo que sería un clic para entender qué tan monstruoso es este hombre y aquí dice Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron sobornos del cártel de Sinaloa abogado del Chapo Guzmán entonces esto ya se sabe lo que no se sabía es que tenían en la mira Felipe Calderón querían quitarlo del camino y el señor se libró y imagínense ustedes qué hubiera pasado en México si esto hubiera sucedido todavía más crisis más dificultades para salir adelante qué información extra tú tienes al respecto en relación a esta situación te invito a que lo hagas también ya para concluir este video te quiero decir que si tú todavía no descargas la aplicación Rappi ¿qué estás esperando? descárgala en este momento para que te pueda regalar mil pesos en envíos Rappi es para que puedas pedir lo que tú quieras la comida la cena desde la comodidad de tu hogar y yo te quiero regalar el envío si tú que nunca te pierdes los videos descarga la aplicación y yo te voy a regalar mil pesos para que este fin de semana no tengas que ajetrearte no tengas que salir al sol no tengas que salir al condenado tráfico y desde tu hogar con este calorcito que estás haciendo te avientas una película alguna actividad recreativa lo que tú quieras y te pidas algo de comer una pizza una hamburguesa una nieve lo que tú quieras yo invito el envío así que solamente descarga la aplicación con mi código de descuento Juncal Solano y enseguida te van a llegar mil pesos y no te van a cobrar el envío solo el producto yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima hola amigos bienvenidos al charro político yo soy Juncal Solano y el día de hoy agárrate con la noticia que te voy a platicar que es sumamente alarmante y es que aquellos actores de Televisa que habían sido los consentidos que tenían contratos de exclusividad y que hoy se los están quitando y dejan de percibir ciertas cantidades de dinero por estas cual